¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez, un hombre quien se supone estaba haciéndose pasar por policía, está tras las rejas en Englewood. Ahora varios departamentos de policía están viendo si este sujeto, quien subió este video mostrando una placa de policía, es el mismo que ha estado orillando a conductores en ciudades como Parker, Dembe y Sheridan. Él fue arrestado el viernes porque dos mujeres lo acusaron de que se hacía pasar por policía. Regresamos. No le cambia.